Podríamos irnos a almorzar en cualquier momento, la puerta está ahí. Sin embargo, el grupo dos, no sabemos por qué se ha empeñado en ponerse justo en el quicio de la puerta. Como yo lo diga, el grupo uno está ya fuera, esperando a los demás, diciendo, pero a ver, ¿vale? No. Y el grupo tres se encuentra dentro. Situado en el quicio de esta puerta, de la clase, vosotros en medio pidiendo el paso, ahí, en medio, ¿de acuerdo? Vosotros y uno estáis fuera de esta puerta y vosotros estáis aquí dentro. Esa es la situación. Bien. Cada uno de los equipos tiene un objetivo. Voy a iniciar el objetivo de cada uno de los tres equipos. Cuando diga, vamos a la construcción, cada uno de los tres equipos se pondrá en el lugar que le ha asignado y cuando dé el líquido tendréis que empezar a trabajar para conseguir vuestro objetivo. Muy bien. El grupo uno, tenéis que sacar al grupo tres afuera. Conseguid que el grupo tres termine fuera. ¿Vale? Equipo dos, tenéis que conseguir que nadie pase dentro. Que nadie pase. Nadie tiene que pasar dentro. Nadie tiene que pasar dentro. Pacíficamente, por lo tanto, ¿verdad? Nadie puede pasar dentro. Grupo tercero, tenéis que conseguir que el grupo que está en medio, el grupo dos, termine fuera. Vale. Lo repito ya por la última vez. Os dejo un minuto de reflexión y de que vayáis a vuestro sitio y daré el líquido para empezar a trabajar. Bien. El grupo que está afuera, que hemos denominado grupo uno, tienen que conseguir que al término del proceso de trabajo, el grupo tres termine en el exterior, fuera. Grupo. Grupo tercero, grupo dos. Tenéis que impedir conseguir que nadie pase dentro. Pasar de angular desde afuera hacia adentro. Nadie. Grupo tres, tenéis que conseguir sacar a los que están en el inicio de la puerta, el enrolando de la puerta, que es el equipo dos, afuera. ¿Dónde se encuentra el equipo 1? ¿Necesitáis pensar un poquito antes de que os mande a la asignación? Podéis hacer lo que queráis. El equipo 1 está allá afuera. Equipo 2, en el umbral de la puerta. Equipo 3, estáis preparados para el trabajo. Cuando yo pite, empieza el proceso de trabajo. Podéis hacer lo que os venga, no hay normas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Pero vamos! ¡Pero vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Pero vamos! A ver, señores, que si nos vamos todos... ¡No, porque no tengo cuando salir! Escuchadme, si nos vamos todos... ¡Todo ganamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Si nos vamos todos... ¡No, no, 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 no! ¿Cómo ganamos? ¡No, no, 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 no! ¡Se me guen! ¡Nadie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué? Ya, ¿no? Ahora, a ver, ¿el equipo 1 qué tenía que hacer? Sacar a los dos. Sacar a los dos, al 3. ¿El 3 ha quedado fuera? Sí. Bien, pues el equipo 1. ¿El equipo 2 qué tenía que hacer? No dejar entrar a nadie. ¿Vale? ¿Ha pasado alguien dentro? No. Bien, por el equipo 2. ¿Y el equipo 3 qué tenía que hacer? Conseguí sacar al 2, ¿no? ¿El 2 dónde está? Pues bien por el equipo 3, un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!